Acabamos de terminar un consejo de ministros donde evaluamos la situación en Mocoa. Para enfrentar esta tragedia, decretamos la emergencia económica, social y ecológica en ese municipio por un mes. Y ese mes se cumplió este fin de semana. Y además de todas las tareas de atención y reconstrucción que hemos venido adelantando, que le hemos venido informando al país, se expidieron una serie de decretos para agilizar la ayuda, otorgar los apoyos necesarios a la comunidad, apoyar también a los empresarios, todos afectados por esta avalancha, e iniciar la reconstrucción. Hicimos el inventario de los decretos que se firmaron, los últimos se firmaron el fin de semana, el viernes por la noche. ¿Cuáles son esas medidas, esos decretos que firmamos dentro de la emergencia que ya se terminó? Un subsidio del 100% por seis meses de la factura de energía a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, y lo mismo para los de gas natural de estratos 1 y 2. No pagarán absolutamente nada. Adoptamos medidas para definir la situación militar, aceptación de solicitadores de exención o aplazamiento con fundamento en la calidad de damnificados durante el término de seis meses y se dispuso la entrega de duplicado de tarjeta de reservista sin ningún costo. En materia de apoyo a la reactivación económica y a la inversión, las organizaciones de economía solidaria con asociados damnificados por una sola vez y hasta el 31 de julio del 2017 están facultadas para trasladar el 50% del saldo del Fondo de Educación existente al 5 de mayo de este año al Fondo de Solidaridad. Se decretó tarifa cero para la matrícula mercantil. Se decretó el no pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo hasta diciembre del año entrante del 2018. Se decretó el no pago del IVA hasta el 31 de diciembre de este año y eso cubre alimentos, calzado, vestidos, materiales de construcción, electrodomésticos, gasodomésticos y tampoco se va a cobrar IVA para los bienes adquiridos por las fuerzas militares para la reconstrucción. Se decretó la suspensión de la retención en la fuente a todas las empresas durante el año 2017 y 2018. Se decretó la tarifa del impuesto de renta para personas jurídicas en el año 2018 será de cero. La tarifa del impuesto de renta será de cero. Se decretó que hasta el 4 de agosto de este año el Ministerio de las TICS podrá otorgar de manera directa concesiones para la prestación del servicio de radio comunitaria en Mocoa. Se decretaron traslados de los recursos presupuestales necesarios para atender la emergencia de reconstrucción. Entre ellos se destacan 15 mil millones para el nuevo acueducto, 5 mil millones para alivio a los comerciantes, 6 mil millones para la nueva plaza de mercado, entre otros traslados. Y se decretaron medidas para agilizar las obras de acueducto y alcantarillado, las licencias, todos los trámites. Se van también a otorgar licencias para las emisoras comunitarias, como mencioné, de las TICS en las próximas semanas. Esos son, en resumen, el paquete de medidas que se expidieron amparados por la emergencia que se decretó hace un mes y que se terminó este fin de semana. Seguimos de todas formas en el proceso de reconstrucción, seguimos de todas formas vigilando que todo vaya marchando debidamente y, como hemos dicho, a Mocoa no la vamos a abandonar. Muchas gracias.